Hola a todos, nos acercamos a un mes muy especial, un nuevo mes para sembrar y es el mes de mayo. ¿Sabías que la palabra mayo viene del latín Mayus en honor a Maya, la diosa de la floración? Así que si tú vives en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, este video es para ti. Así que continuemos con nuestro calendario de siembra y conozcamos qué vamos a sembrar en mayo. También vamos a ver las tareas del huerto y del jardín. Mayo es un mes clave ya que empiezan a quedar atrás las bajas temperaturas y las heladas, por lo que cada vez hay más horas de sol y es el momento idóneo para sembrar y cultivar especies y variedades de todo tipo. Es importante mencionar que hay cultivos que se cultivan, valga la redundancia, todo el año. Por ejemplo, zanahoria, espinaca, acelga, rabanito, lechuga, puerro, caigua, pak choy, que es el repollo chino, y el akusai, repollo japonés. Estas plantas son perfectas para hacer siembra escalonada. De esa manera siempre tendrás alimentos que provengan del huerto. Arranquemos con el hemisferio norte. Es primavera y aquí podemos sembrar. Cultivos de hojas verdes en semilleros como espinaca, rúgula, menta, apio y cale. Plantas raíz de siembra directa como remolacha y nabo. Y en semilleros tienes cibulet y cebolla. Entre las plantas aromáticas tienes perejil, cilantro, tomillo, albahaca, orégano y eneldo. Las plantas crucíferas como lombarda, brócoli y coliflor van perfecto en el huerto. Para las y los amantes de las flores tienes caléndula, clavel, espuela de caballero, alelí, crisantemo, cosmo o girasol púrpura y manzanilla. Y también los bulbos como achiras, nardos, dahlias y gladiolos. Si sembraste tomates el mes de abril es el momento perfecto para comenzar a intutorar. De esa manera tu tomate no se va a ir por sitios donde no corresponde. Pero si no lo has sembrado aún, todavía estás a tiempo. Así que vamos a sembrar tomate. Como puedes ver la lista es grande, pero aún no termina. También podrás sembrar fresa, berenjena, vainita, pepino, pimiento, melón, sandía, calabaza y zapallo. Antes de continuar con las tareas para el hemisferio norte, me gustaría saber cómo te está yendo con tu huerto. Y no te olvides de hacerme cualquier pregunta que con mucho gusto te voy a contestar. En mayo la huerta será tu mejor compañero para pasar el tiempo. Realiza nuevas siembras y sobre todo cosecha todo lo que tengas del mes anterior. Empieza a hacer más calor y deberás tener cuidado con tus semilleros. Controla el sol para que tus plantines puedan germinar adecuadamente. Mucho sol puede ser dañino para ellos. Por eso lo más recomendable será tener tus semilleros en semisombra y regar abundantemente. Al igual que tus semilleros deberás incrementar el riego en tu huerta y maceta. Aún podrás hacer esquejes y acodos de las plantas que desees. No te limites. Como ya lo mencioné con el tomate, en este mes conviene entutorar nuestras plantas. Aunque estén pequeñas, será mejor ponerlo en práctica antes de que éstas crezcan y se enreden. Ocupen espacio de otras plantas o lo peor, que se rompan por el peso que pueden tener los frutos en el futuro o por los vientos. Para entutorar puedes usar palos, cañas o cuerdas. Si ya has realizado tus trasplantes, será el momento ideal para abonar tu tierra y darle una ayuda extra. Aporta fertilizantes a tus semilleros unos días antes del trasplante. Les dará la fuerza necesaria para aguantarlo. En esta época del año prolifieran los pulgones, así que deberás estar preparado para enfrentarlos. En la descripción del video te voy a dejar diferentes insecticidas que estoy seguro que te van a ayudar. El calor y la humedad serán enemigos constantes, así que realiza podas a las hojas enfermas de tus plantas. Empieza a podar los tomates, eliminando los chupones. Los chupones son aquellas ramitas que crecen entre los tallos principales y secundarios. Puedes utilizar los chupones para poder hacer nuevas plantas, por supuesto que sí. Pero si no lo vas a hacer, de todas maneras saca los chupones porque eso le quita energía y nutrientes a tu planta. Realiza una limpieza árdua de las malas hierbas, ya que estas crecerán sin control al tener más horas del sol, humedad y un suelo fértil. Estas plantas pueden robarle muchos nutrientes a los cultivos, evitando su crecimiento. Ten en cuenta de extraerlas, podarlas y aprovecharlas en el compost. Al sembrar plantas aromáticas tendrás aliados contra las plagas, ya que debido a su fuerte olor evitarás en gran medida que estas aparezcan. Aprovecha tus espacios para sembrar flores, ya que al atraer abejas habrán muchos polvisadores y tendrás una mejor cosecha. ¿Te gustaría tener material de calidad exclusivo para que puedas aprender más del huerto? Entonces suscríbete y anda al botón de unirse. Pica ahí y forma parte de esta gran manada. De esa manera no solamente me ayudarás a que el canal crezca y tener mejor material, sino que también vamos a compartir grandes beneficios para ti. Es el momento del hemisferio sur, época del otoño, donde podrás sembrar cultivos de hoja verde en semilleros como rúgula, apio, hinojo y cale. Tienes plantas de raíz de siembra directa como remolacha y nabo. Además será la última oportunidad para sembrar ajos. No la dejes pasar. Entre las plantas aromáticas tienes perejil, orégano y culantro. Como plantas crucíferas tienes repollo blanco o colorado, brócoli y coliflor. Si te encantan las flores puedes sembrar pensamientos, clavel, crisantemo y caléndula. Si en abril no tuviste la oportunidad de sembrar bulbos, este será el momento ideal para hacerlo. Tienes jacintos, tulipanes, narcisos y frecias. Siempre y cuando no haga mucho frío en tu región tendrás la chance de sembrar habas, alberjas o guisantes y borrajas. Me olvidaba, si quieres sembrar césped este es el mejor momento del año, así que no esperes más y comienza de una vez. Ahora pasaremos a las tareas del huerto. Durante la noche hace mucho frío, pero durante el día las temperaturas son muy agradables con un calorcito que calienta la tierra. Y es lo que las plantas de otoño necesitan para germinar y crecer. Deberás proteger tus árboles jóvenes del frío, cuidando especialmente los troncos. Puedes usar una tela antiheladas, son muy buenas, económicas y te durarán muchos años. Realiza tu río durante el amanecer para mantener la tierra húmeda durante el día y recuerda evitar los encharcamientos. Debido al frío deberás vigilar atentamente la presencia de hongos, estos podrán aparecer constantemente, así que prevé el uso de fungicidas para protegerlas. Controla el ataque de caracoles y babosas, al haber más presencia de lluvia, éstas saldrán de sus escondites y serán una molestia para tu huerto. Deberarán todas las plantas, aplica ceniza alrededor de tus plantas para proteger y usa trampa de cerveza, son muy efectivas. En mayo te recomiendo usar fertilizantes de liberación lenta, como por ejemplo el aloe vera. En la descripción te dejo el link del video donde te enseño cómo usarlo. Al contrario del hemisferio norte, las malas hierbas frenarán su crecimiento y tu preocupación será menor, pero igual te recomiendo que a la mínima presencia las extraigas. Realiza esquejes de romero, sábila, hierba luisa y lavanda. En la descripción del video te dejaré múltiples opciones de enraizantes naturales para todos tus esquejes. No olvides compartir este video con tus amigos que les gusta mucho la huerta, para que sepan qué plantas plantar en esta época y también las tareas que tenemos que hacer. Es importante saber que en esta época del año ya podemos realizar algunas cosechas, como por ejemplo caigua, granadilla, aguaymanto, papa del aire, muchos más. Pero también aquellos que te mencioné al comienzo del video con los que hiciste la siembra escalonada. Y hasta aquí el video de hoy y no te olvides de ver los videos que te dejo que están súper interesantes. Y algo muy importante, recuerda hacer las cosas con el corazón y con mucha pasión.